Muy bien, y aquí seguimos en Locos por Correr, en este espacio de I Love Run, en este Running Room. Y estamos acompañados y totalmente locos con Fede Rodríguez, que es entrenador del Grupo F. Fede, ¿qué tal? Bienvenido. Bien. Bueno, Fede, además de entrenador del Grupo F, hace de todo, hizo de todo y seguirá haciendo de todo. Por ejemplo, ¿qué otras cosas, además de entrenador de Running? Yo soy profesor de educación física, soy guardavidas, instructor de spinning, un poco con todo eso. También me metí por el lado de la natación, la bici, la corrida, me hice un instructorado de entrenador de triatlón. Tengo un grupo de roller team, que estamos trabajando hace poco ya, preparándonos de cara a las carreras de calle de roller. Así que, nada, tratándole de abarcar dos ruedas, cuatro ruedas, dos patas, agua a todo. Todo lo que sea, aparte adrenalina y pasarla bien al aire libre. Y las endorfinas son algo que uno lamentablemente se vuelve adicto y le causa mucho placer. Así que lo que hacemos siempre es tratar de generarlas y disfrutar. Nada más lindo, ¿no? Que unas buenas endorfinas. Es muy lindo, es muy lindo. Bueno, Fede, Fede, les contamos, está acostumbrado, y él también nos contaba esto, a recibir a mucha gente que viene desde cero a empezar a correr, ¿no? Así es, así es. Mucha gente se acerca durante todo el año, gracias a Dios, de invierno, en todas las épocas del año. Hay gente que dice, che, vi que corre, tal persona me dijo que el que haga, que gusta, que... Y descubren y ven que hay gente que se fanatiza y que dicen, algo bueno debe tener. Y dicen, bueno, quiero dar mis primeros pasos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo doy? Y recibimos a mucha gente de esa curiosidad que los hace acercarse, tratamos de sacar corredores, corredores amateur, corredores que de a poco se van interesando en mejorar o no. A veces simplemente se quedan con simplemente lograr mantener un ritmo estable y justamente lo que hablábamos recién, disfrutar y sentirse bien con actividad física. Y lo que hacemos, obviamente, es con algunas recetas clásicas que tienen que ver un poco con lo que es el cuidado y la salud de la persona. Y también tienen que ver un poco con generar en la persona el gusto, que hasta rozaría lo marquetinero. O sea, poder venderle a la persona algo que realmente es nuestra pasión y nuestro amor. Evitar que fracase es una de las recetas que tratamos de hacer siempre. Porque no sufran, no les duele a tanto, sino que arranquen de a poco y que vayan siempre probando un poquito más y viendo su operación, su operación, su operación. Y no fracaso, frustración, chocar contra una pared y sentirse mal por ello. Bueno, ahí del otro lado hay gente mirando que, como decíamos, está de cero. Vos que tenés ganas de correr, ganas de empezar a correr y que no sabés cómo se empieza. Porque nos pasa, ¿no? Dices, bueno, quiero salir a correr, ¿cómo hago? Porque te pasa que vas a un parque, pasás por un parque y ves a todos con el equipo, con la remera, con las zapatillas, con el reloj. Bueno, ¿cuáles son las cuatro o cinco primeras cositas básicas que tiene que saber alguien que arranca de cero y que quiere llegar hasta este cielo de endorfinas? ¿Cómo hace? ¿Qué tiene que hacer? Yo creo que lo primero que conviene es no tirarse solos a la pileta. No, justamente por esto que te decía, que traten de asesorarse y apoyarse en alguien. Al menos alguien profesional, si pueden acceder a un profe de educación física es lo mejor, porque el profe de educación física tiene la herramienta de la pedagogía. Aparte de sentir la educación física desde el corazón, tiene la pedagogía. La pedagogía hace que esa persona aprenda. Lo primero en toda disciplina es aprender. Y acercarse con alguien le va a permitir esto, de decir, salgo a correr y ¿cuánto corro? Fuerte lo que se me ocurra. Y se mueren, se funden, no les gusta y no les gusta y dejan. En cambio, si se acercan con alguien, van a encontrar de a poco el disfrute. Siempre cuidar la salud, por lo tanto es aconsejable que estén seguros ellos de que su estado de salud es correcto. Por lo tanto, que chequen, que hablen con un médico, que los revise, que se hagan algún análisis, algún estudio, que les permita saber que pueden acercarse a ese profesional y ponerse a entrenar. Ya sea a un nivel básico, medio, intermedio, alto, lo que sea, siempre el asesoramiento médico es fundamental. Por más pava que sea la pregunta que tenga esa persona nueva y principiante, tiene que hacerla. ¿Cómo me ato los cordones? Y cualquier corredor te va a... ¿Cómo te vas a atar los cordones? Pero hay que saberlo, si es muy fuerte o es muy suave, muy suave te trae lesiones, muy fuerte te trae adormecimiento de los pies, todas cosas que atentan contra el disfrute y el arranque de la persona que no sabe. Hay millones de cosas que son detalles muy chiquitos, como dice la Mississippi, ese detalle, ese maldito detalle. Ese maldito detalle. Bueno, ese detalle, el profe o alguien que está más empapado de esto puede ayudar a la persona que no sabe. Bueno, entonces, cuidado médico, atención y, bueno, asesorarse, acercarse a un profe, por ejemplo. Gracias a alguien que sepa de esto. Muy bien. Que sepa sobre todo iniciar a las personas. Bueno, Fede, muchísimas gracias por esta manito a los que están arrancando. Un placer, un placer y obviamente bienvenidos. Y desde ya pueden consultarnos a nosotros, estamos en el Facebook. ¿Cómo te encuentran? En Grupo F. Grupo F. Lo ponen en Google y Grupo F, Grupo, letra F, como tienen acá la camiseta, lo van a encontrar en Facebook, lo van a encontrar en la web. Y si no, bueno, nos van a ver las carreras, se nos están, siempre estamos con los gaseos. Bueno, muchísimas gracias, Fede Rodríguez, profesor, capitán de Grupo F, hace de todo. Y estas son las recomendaciones para vos que querés empezar a correr. Nosotros seguimos aquí, en Locos, por correr. Gracias, Fede Rodríguez.